Beto del desafío se casa, así le pidió matrimonio a su novia en día a día. Él eliminó el concurso de Caracol TV, se terminó comprometiendo en televisión el 18 de mayo del 2022. El deportista aprovechó el paso por el set de día a día y que su novia estuvo como invitada por medio de una videollamada y sacó el anillo de compromiso. ¡Ay no, tengo muchos nervios! Fue lo primero que dijo Humberto Plazas, como se llama en realidad Beto. Luego se armó de valor y le dedicó unas amorosas palabras a su pareja Gabriela Rodríguez antes de mencionar la frase matrimonial esperada. Amor, lo esperaba, lo anhelado, lo que todo el mundo quiere escuchar y ver. Amor, llevamos casi cinco años de relación y no tengo palabras para expresar todo este amor que siento por ti. Quiero decirte, preguntarte que si te quieres casar conmigo, expresó Beto en el matutino de Caracol TV, como se escuchó en vivo. Su novia guardó silencio unos segundos y después, mientras el exintegrante del equipo Alfa mostraba el anillo de compromiso, su novia le dijo que sí, que se aceptaba casarse con él. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.